Lo más importante acá es explicar el arco, el caso de mi instrumento, pero este instrumento es del año 1880. Yo lo compré hace más o menos 20 años, le faltaba todo un pedazo de la caja y la verdad que estaba muy mal estado. Prácticamente, bueno, por supuesto que sin ninguna cuerda no sonaba nada. Y lo desalvé íntegro, lo limpié, lo que pude, fue el primero que hice, porque la verdad que yo tampoco sabía cómo se hacía. Mandé a hacer una tapa nueva, la persona que la mandé a hacer tampoco lo sabía. Al tiempo la tapa se partió y otra vez tuve que volver a desarmarlo íntegro. Y bueno, finalmente, esta es la segunda vez que lo volví a armar. En realidad, tengo los documentos de la Casa Herar por intermedio del último maestro, el último trabajador, que tiene 91 años y está ciego, y su mujer me mandó la información del instrumento. Este instrumento llegó al Uruguay en el año 1880, para una persona que era desconocida. Pero bueno, el valor es que está sonando. Tienen algunos defectos de ruido, pero porque es un mecanismo muy antiguo. Y además le traje esta obra que es original de Felice Lévalo, que es un agitado. Él murió en el año 16. Y acá hay una edición de la Casa Poggi, que obviamente ya no existe más. No sé los años, 1920, 1930. Pero bueno, se lo traje porque la verdad es que es un tesoro. Y quería que lo vieran porque es una edición. Y listo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!